Música Ay, merea tu culillo, mamacita Ay, merealo bien ¡Ja! ¡Coméntame, mire! ¡Juu! ¡Ja! ¡Juu! 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 Cucaracha no se baña, ni se arregla, ni se peina Porque dice que ese orgullo se lo manda en la cigüeña Jajaja, mira la pala No haga tanta señal Como la cigüeña Ay, menea tu furillo, mamacita Ay, menealo bien Ay, que síguelo meneando El meneíto ¡El merito, el merito, el merito, el merito, el merito! ¿Dónde se metió Charles Ramírez? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Que sigue los meneando, que sigue los meneando, que sigue los meneando El veneíto, el veneíto, el veneíto, el veneíto, el veneíto, el veneíto Y la abuela el que no aplauda